Música Un cordial saludo a todos ustedes, esta vez en nuestro programa institucional, como cada semana, desde el sector El Carmelo. Alcalde, bienvenido. Luz, un saludo para usted, para todos los televidentes. Hoy estamos en otra empresa, Orgull Itahuiseño, Creaciones Aparel, con su marca Élite. Ahora contaremos un poco más sobre esta empresa. Seguimos generando oportunidades y acompañando al sector empresarial de nuestra ciudad para que nos ayuden a generarle oportunidades de empleo a toda la comunidad itahuiseña. Pero antes de hablar de la empresa y de todo el entorno, hablemos de todas las noticias para la comunidad itahuiseña. Esta semana hicimos la rendición de cuentas, con un énfasis especial en seguridad y en COVID, para contarle a la comunidad itahuiseña cómo vamos, rindiéndole cuentas siempre a la comunidad de manera transparente. En Itahuí somos una administración de puertas abiertas. Es por esto que se vienen generando múltiples espacios donde le contamos a los itahuiseños cómo avanza la ciudad de las oportunidades. Esta vez, en nuestra primera rendición de cuentas del año, los ciudadanos interactuaron con el alcalde José Fernando Escobar y conocieron de primera mano las medidas que se han tomado para el manejo de la pandemia y los excelentes resultados en la estrategia integral de seguridad. La seguridad es una de las banderas más importantes de esta administración y ahí es donde hemos trabajado consejos de seguridad semanal en la ciudad de Itahuí. Todas las instituciones, la policía con todas sus especialidades, el ejército, la fiscalía, las diferentes dependencias de la administración municipal. Y gracias a eso, pues tenemos hoy una reducción muy importante en materia de homicidios en la ciudad de Itahuí para este año 2021. Podemos hacer un análisis de lo que hemos vivido en estos casi 20 meses en la ciudad de Itahuí. Momentos muy difíciles cuando estábamos en ese encierro total, donde le decíamos a la comunidad, quédese en casa. Entonces teníamos que ir un poco a acompañarlos porque también teníamos claro el tema de la salud mental. Llevamos las caravanas por la vida, con seguridad, con la policía, diciéndoles cuídense. Pero también a través de los diferentes programas sociales, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, para que sintieran esa presencia institucional. Ya hoy podemos decir que estamos en unos niveles bajos, pero no nos podemos relajar. Tenemos que seguir cuidándonos y esa liga del autocuidado sigue yendo a las 24 instituciones educativas, 35 sedes de nuestra ciudad. Por aquí cerca los tenemos también hoy haciendo la sensibilización. Están todos esos programas que llegan a todas las comunidades, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los estudiantes, los programas de salud, los programas de familia. Y esa es una estrategia que hemos hecho de ir a cada uno de sus espacios a escuchar a la gente para poder seguir complementando estos programas sociales. Gracias, infinitas gracias a todos. Porque hoy, en ese plan de desarrollo que construimos todos a través de la participación ciudadana, deberíamos de ir con corte a 30 de junio en un 37.5. Y vamos en un 41% a pesar de la pandemia, a pesar de que el presupuesto para este año fue 50 mil millones de pesos menos. Pero hicimos un énfasis de poder llegarle a esa comunidad. Y lo valoran otras entidades como Planeación Nacional, que nos da una buena calificación en el índice del desempeño fiscal, que es muy importante. Pero también conservamos esa calificación doble A más en el manejo de los recursos públicos. Y lo estamos mostrando con estas cifras, que no son cifras que decimos nosotros, sino que están dadas por Planeación Nacional y por las diferentes entidades que valoran a la ciudad y califican a Itagüí hoy como una de las ciudades no capitales más importantes de Colombia. Con estos avances, seguimos demostrando por qué Itagüí sigue siendo referente entre las ciudades más importantes del país. Una ciudad de oportunidades es una ciudad que respeta la diferencia, una ciudad donde la diversidad tiene lugar. Veamos cómo estuvo la celebración del Día de la Libertad Religiosa. En el marco de la celebración del Día de la Libertad Religiosa y de Cultos, la alcaldía de Itagüí, de mano de la mesa interreligiosa, decidimos que era fundamental ir a los territorios para poder entender qué se comprendía por política pública. Fue un ejercicio muy interesante porque los líderes y las lideresas de las diferentes denominaciones contaron sus apreciaciones sobre lo que creían que no era la política, si conocían o no la mesa interreligiosa, si querían quizás hacer parte de ella y poder estar como más vinculado con los procesos. Tuvimos tres encuentros donde se hizo un trabajo en parejas y se conversó mucho sobre esa labor social que ejercen los líderes y las lideresas. Y empezamos a comprender un poco más cómo las dinámicas de los territorios influyen directamente en la política. Por ejemplo, toda la parte del centro de la moda, del comercio y cómo también esas situaciones de los barrios y de las familias tienen que llegar a nuestra política pública de libertad religiosa y de cultos. Simplemente ahora ya somos conscientes de lo que es la política pública en el marco de manejarnos en los diferentes ejes de trabajo, desde el diálogo interreligioso y también aportar con el tejido social la restauración de este, pero también en los códigos de paz, en mejorar las relaciones de paz en la ciudad. Entonces creo que nosotros podemos hacer un papel muy importante para el cumplimiento de estas acciones de la política pública. Hoy estamos conmemorando el Día de la Libertad Religiosa y de Cultos en la ciudad de Itagüí. Conjuntamente lo logramos, trabajando unidos, enganchando a las diferentes comunidades, a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que podamos construir sociedad. El ser, la familia y la comunidad han sido la prioridad en nuestro gobierno. Por eso apuntamos con seis grandes estrategias, con seis compromisos, para que holísticamente podamos construir ese Itagüí ciudad de oportunidad. Alcalde, trabajar para la comunidad, trabajar en el sector público nos llena de muchas satisfacciones y esta semana tuvimos una de ellas en la entrega de los tanques de agua para la comunidad. Usted contó una historia muy bonita. Yo quiero que la comparta con la audiencia de nuestro programa. ¿Cómo era que usted iba por el agua cuando estaba pequeño? Lusa, es que lo he dicho en muchos programas, Itagüí es una ciudad empresarial y empezó con la industria. Cuando era niño no había agua potable, digamoslo así de EPM. Entonces nosotros íbamos caminando o hasta Pilsen o hasta Coltejer con los tarros y llevar el agua hasta la casa porque ellos tenían su propia captación de agua. En el año 78 empieza ya el proceso de articulación con empresas públicas de Medellín y se construye el primer tanque y hay redes de servicios para la comunidad. Luego, en el año 97, se construyen dos tanques más para fortalecer el sector o la ampliación, la capacidad de servicio de agua potable. Y ahora llegamos a una tercera etapa. Tres tanques más. Ampliamos el del Rosario, construimos otro en el Ajizal, que es muy, muy importante para nuestra ciudad. Y otro más, también en el Corregimiento, para un total de 6 mil metros cúbicos. Una inversión de 40 mil millones de pesos. Y sobre todo, que estamos llegando a más de 2 mil nuevos hogares en el Corregimiento para que tengan agua propia, es decir, continua, las 24 horas. Anteriormente tenían unos acueductos veredales que reciban un agua intermitente. Eso nos llena de alegría, no solamente porque es una obra importante para nuestra ciudad, sino que le estamos mejorando la calidad de vida a la comunidad itagüiseña. Es decir, agua de buena calidad y de manera permanente para los itagüiseños. Veamos esta importante nota. Por años, los habitantes de algunos sectores de la ciudad, especialmente del Corregimiento El Manzanillo, tuvieron inconvenientes con el servicio de acueducto, ya fuera por falta de prestación o por la intermitencia del mismo, afectando la calidad de vida de estas familias. Con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, EPM y la Alcaldía de Itagüí pusieron en operación la ampliación de la infraestructura primaria del acueducto Itagüí-Manzanillo-Ajizal, lo que beneficiará a más de 45 mil familias del municipio. Este es un proyecto que va a permitir dos cosas, básicamente. Uno, tener más confiabilidad en el sistema. Eso quiere decir que al tener más tanques, al tener más infraestructura, podemos hacer mantenimiento sin sacrificar servicios. Entonces, aquellos cortes por mantenimiento, por lavado de tanques, ya no se van a ver en Itagüí desde el día de hoy. Lo segundo, es que Itagüí es una ciudad que está creciendo a un ritmo empujante, se nota digamos la industrialización, demanda cada vez más agua. Esto nos va a permitir tener confiabilidad del servicio por los próximos 30 años. Yo creo que son excelentes noticias para todos. Esta gran obra consta de la construcción de tres tanques, con una capacidad total de almacenamiento que llega a los 6 mil metros cúbicos. Adicionalmente, se instalaron 3,4 kilómetros de tubería de la red primaria de acueducto y se hizo el empalme de la conducción que conecta a la planta de potabilización, la Ayurá, con el sistema de acueducto de Itagüí, para ampliar su capacidad de atención a la población, con lo que se garantiza el abastecimiento continuo de este servicio público vital. Como ha crecido tanto la población, se han venido cortando mucho el servicio de agua. Porque a mí me tocó vivir la época en que Itagüí no tenía agua. Yo vivía en una casa que tenía pozo y el miedo mío era que yo tenía un niño de 3 años, entonces era, tapo el pozo para que el niño no se vaya. Ahora con este proyecto, como se va a descargar más cantidad de agua y va a haber más abastecimiento, ya no van a ser tan seguidos los cortes. Beneficiará mucho todo el sector porque viene creciendo mucho. Y en este momento saber que contamos con este servicio y con miras a muchísimos años más adelante, entonces para mí es una felicidad muy grande saber que mis hijos, mis nietos no van a vivir lo que viví yo, una casa con un pozo. Si bien es cierto, tenemos acueductos rurales que surten a las familias, muchas de ellas les llega agua en dos, tres horas no más. Aquí le estamos garantizando 24 horas de servicio. Eso significa esto, darle calidad de vida a las familias, a los niños, a esa comunidad que tanto lo necesita. Y hoy en Rodando por Itagüí llego a la Casa de las Juventudes porque vamos a saber un poco más de la elección de los Consejos Municipales de Juventud. Y para conversar precisamente sobre este tema del CMJ, yo me encuentro con el Secretario de Participación Ciudadana, Juan Esteban Londoño Tobar. Juan, bienvenido a Rodando por Itagüí. Gracias Alexis, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Perfecto, Juan. Bueno, CNSMJ, hablemos de qué se está haciendo desde la Secretaría de Participación, que en este caso la Subsecretaría de las Juventudes. Sí, Alexis, un proceso muy importante a raíz de la problemática de todo el paro nacional. El gobierno nacional decidió que se realizaran las elecciones del CMJ. Muy importante porque son espacios para los jóvenes donde podrán incidir en toda la agenda pública nacional y eso nos va a ayudar mucho en el municipio. Perfecto, secretario. Bueno, y desde la Secretaría de Participación, ¿qué se está desarrollando entonces para que se haga efectiva esa elección del CMJ? Diferentes estrategias Alexis de comunicación en las redes sociales de la alcaldía ya hemos difundido todo el calendario electoral. También hemos ido a las instituciones educativas, las cuales hemos ido a visitar a los jóvenes de entre 14 y 28 años, a los cuales les vamos a fortalecer, a dar a entender cómo son las elecciones y cuáles son los requisitos que tienen. Hasta el 28 de agosto tenemos la inscripción de todos los candidatos por partidos políticos y movimientos juveniles y al 30 de agosto para la inscripción de documentos. Las elecciones se realizarán el 28 de noviembre, recuerden que es para jóvenes de 14 a 28 años y quienes nos eligen son los mismos jóvenes de 14 a 28 años. Hagámosle una invitación a los jóvenes que nos están viendo para que aprovechen estos espacios. Claro que sí, Alexis. Es invitar a todos esos jóvenes para que participen y tengamos así voz y voto en todas las decisiones en temas de juventud en el municipio. Ya saben entonces cómo hacer parte del CMJ. Yo me despido y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad, en más, rodando por Itagüí. Chao. Mi carrera la inició como velocista en las pruebas de 100, 200 y 400 metros. La pista corría hasta 2016. En el 2010 inició lo que eran los lanzamientos en impulsión de la bala. Actualmente la practico, pero ya no tanto. Ahoritica estoy más enfocada en el lanzamiento del disco, que ese lo inicié en el 2013. Soy lanzadora de bala, jabalina y disco. En los lanzamientos fue mi entrenador Luis Esteban Aguirre, que en el 2013 me dijo que por qué no iniciamos en el disco. Nunca lo había practicado y pues gracias a Dios hoy estamos todavía dándole al disco. Nos entendemos bien a la hora de poder estar entrenando, a la hora de una competencia. Confío totalmente en él, una gran persona. A nivel nacional me destaco por ser la mejor en los lanzamientos de bala, jabalina y disco. Ahoritica estoy en los lanzamientos, en el lanzamiento de la bala. Estuve pues muy bien posicionada a nivel internacional. Fui medallista de bronce en un mundial. En Guadalajara, en los Panamericanos, también fui medallista de bronce. Y ahoritica con el disco es donde hemos tenido un mejor recorrido. Sin duda, la medalla de Río 2016 fue un gran logro. Fue un evento que me dejó muchas enseñanzas, en las que me traje muchas expectativas para mi prueba de lanzamiento de disco. Ahí fue donde nos ubicamos quintos. Y ha sido como un gran referente para seguir mejorando nuestros registros a nivel internacional. Vivo en el barrio Yarumito. Soy de Medellín, pero ya llevo bastante tiempo en Itagüí, entonces ya me creo itagüiseña. Mi nombre es Yesenia María Restrepo Muñoz, tengo una discapacidad visual. En Tokio voy a estar compitiendo en la prueba del disco, categoría F11. Una gran representación para Colombia, el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí. La competencia es el 30 de agosto, 7 y media de la noche, para que se conecten. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Orgullo Empresarial, la sección televisiva donde le contamos a Itagüí, Antioquia y al mundo alcalde, las empresas que son orgullo para nuestra ciudad y generadoras de oportunidades. Así es Lusa, nos encontramos en Creaciones Aparel con su marca élite y hoy está el gerente Juan Esteban Suárez. Juan, gracias por la invitación y cuéntanos sobre la empresa. Alcalde Lusa, muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un orgullo tenerlos en el programa y a nuestra oportunidad de mostrarnos. Te cuento un poquito, nosotros somos una empresa calcetera de hace 48 años. Mi papá fue el fundador y nos dedicamos a hacer todo tipo de calcetines. Para bebé, infantil, masculino, para mujer. Tenemos líneas especializadas como son la de ciclismo, la de training, que tenemos medidas de running y para yoga. También tenemos una línea especializada para médicos, que es la línea de compresión y para diabéticos. Y hace seis años le agregamos a la empresa otra unidad de negocio como es la ropa interior para hombres. ¿Y a quiénes les venden? ¿Cuáles son los puntos de comercialización de la marca élite? Nuestra marca la pueden encontrar en almacenes Flamingo, en Leonisa, en Alcosto, en los Merquepaisas, en la cooperativa Consumo, en la feria del Brasil Solocucos. Y hacemos maquilas, paquete completo para marcas como Alberto 25, almacenes Jumbo. Eso es como a lo que nos dedicamos nosotros. Bueno Juan, yo aquí veo hacia atrás, al lado tuyo, una máquina. ¿Cuántas máquinas tiene esta empresa que hace esa gran marca élite? Y quiero que también nos cuentes un poco sobre esa máquina que tienes al lado. Carolina. Bueno, te voy a contar un poco. Esta máquina es con la que empezó mi padre, hace 48 años. Él las importó de Carolina, al norte. Son un poco manuales y como puedes ver ahora, las máquinas son muy electrónicas. Ha cambiado bastante la tecnología de la planta. Como política también, para estar a la vanguardia, tenemos que cada tres años vendemos máquinas más antiguas y traemos máquinas más nuevas. Todas estas máquinas son italianas. ¿Cuántas máquinas se necesitan para hacer un par de medias o un par de calcetines? Para hacer un par de medias solo se necesita una máquina tejiéndola y en la planta arriba que te mostré, donde se cierra y se plancha. O sea, en realidad, tres máquinas. Estas máquinas, acá es un proceso muy lento. Pues en promedio salen seis docenas por turno. En esta planta trabajamos los tres turnos. Bueno, Juan, ¿y cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa? Bueno, acá viene la, como lo habló Cuey, papá, la misión de nosotros, la misión de ser, que nos dio la oportunidad de ser empresarios y generar empleo. En este momento contamos con 65 empleados y la idea es expandirnos acá para generar empleo en el Tahuí y en todo medio. Bueno, Luz, ¿sabes que hemos visitado muchas empresas relacionadas con el tema textil, que es una de las fortalezas de nuestra ciudad? Por eso acabamos de crear el área de desarrollo naranja para seguir fortaleciendo el sector textil, el acompañamiento a estas empresas. Pero, Juan, yo quiero que le contemos en esta empresa cómo es el proceso para hacer una media, desde que llega el hilo hasta entregarla ya, pues, al proveedor final. Perfecto. Acá, como tenemos dos servicios de paquete completo y nuestra marca, son distintos. Tenemos un departamento de diseño que el cliente escoge. Si le proponemos el diseño o nos traen el diseño. Después del diseño, traemos acá con la USB a las máquinas y sale el calcetín sin cerrar. Sube el producto a la otra planta, donde se cierra, se vuelve y se revisa, pasa la plancha que le da la horma bonita a las medias, al empaque y está listo para despacho. Oiga, yo estoy sorprendida porque nunca pensé, hemos aprendido mucho en estas visitas a las empresas, pero nunca pensé que había medias para todo. No son las mismas para correr que para jugar fútbol o baloncesto. ¿Usted ya buscó las suyas de baloncesto? Luz, ahí arriba pude ver unas que sirven y las veo uno en la NBA, si las veo a varios compañeros, pero realmente no me he puesto. De pronto, Juan nos cuenta un poco respecto a esas medias ortopédicas. Ahorita no solo es las medias del día a día del común, sino que tenemos una línea especializada que la pueden encontrar por nuestra página. Estas líneas son de training, donde pueden encontrar las medias especializadas de running, que tienen una tecnología distinta, que es de compresión graduada. ¿Qué es lo que hace? Mejora la circulación de la sangre. Y al mejorar mi circulación de la sangre, mejora el aire. Entonces, mejora el rendimiento deportivo. Esa línea es la que se ha mandado a la parada estos últimos años. Sí, por eso, alcalde, es que yo no estaba haciendo ejercicio bien, me faltaban las medias. Pero ya entonces, ya con las medias, vamos a ponernos a tono con usted en el ejercicio semanal. Así es, Luz, a invitamos a toda la comunidad hitahuiseña a que haga deporte, a que camine, a que venga al punto de venta, que está frente a la Casa de la Cultura de la Zona Norte, para que disfruten también de esos escenarios deportivos que tenemos en nuestra ciudad. Y en materia de deporte, ustedes también tienen la certificación de las medias. Estamos en el proceso de certificación con el INVIMA. Esto con el fin de aprovechar toda la experiencia a los 48 años y generar un servicio al sector de salud. Esto podemos entrar con las medias de compresión, las antiembólicas y las de diabéticos. Y esas medias, Juan, entonces, ¿son para qué tipo de pacientes? ¿Se pueden prevenir también enfermedades con ellas o es que ya estás enfermo las usas? ¿Cómo funciona? Claro. Eso para pacientes que operan y para que no les genere los trombos de sangre, estas medias lo que hacen es mejorarles la circulación de la sangre. Bueno, Juan, yo quiero agradecerle a usted, a su papá, a don Francisco, a todo este personal de la empresa, que ve uno el calor humano, ve la calidad, se ve la familia, el trabajo articulado, todos esos años que lleva don Francisco, el legado suyo. Y eso es lo más importante que tenemos que rescatar, el trabajo de las familias, la generación de empleo y poder ser autosostenibles. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, alcalde y Lusa, por venir y a nuestra oportunidad de mostrar nuestra empresa. Aprovecho y los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, Instagram, elite.creaciones. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar, como siempre, acompañándonos en nuestro programa institucional Itagüí Ciudad de Oportunidades, y en esta sección tan especial, Orgullo Empresarial, desde donde les narramos la historia empresarial de nuestra ciudad, la historia de las oportunidades de empleo, de las oportunidades para la familia, el calde, y todos estos datos bonitos e interesantes que hemos aprendido al lado de tantas compañías itagüisteas. Alcalde José Fernando, hay otra gran obra que usted acaba de entregar, de poner en funcionamiento a los itagüiseños, y se trata del intercambio vial Indoamérica, una obra que estamos esperando hace más de 20 años, y hoy, en su gobierno, en el gobierno de las oportunidades, se hace realidad. Lusa, es una obra muy importante en materia de movilidad para nuestra ciudad, donde hubo aportes del área metropolitana, donde hubo aportes de la ciudad, porque gracias a los impuestos de nuestra comunidad itagüiseña, la compra de predios se logró también. Se equiparó lo que costó la obra con lo que costaron los predios en este proceso de intervención. Toda la zona de la Glorieta de Pilsen, de toda esa parte de la calle 36, es una obra muy importante en materia de movilidad para nuestra ciudad. Alcalde, usted es especialista en movilidad, ha estado en otros países haciendo estudios al respecto. Cuéntenos cómo puede técnicamente impactar esta obra y qué se espera. De hecho, estamos viendo ya algunos resultados. ¿Qué pueden esperar los itagüiseños en movilidad producto de esta obra? Lusa, nosotros veníamos en un proceso de planificación de ciudad cuando el primer plan de ordenamiento territorial, en el año 2000, luego en el 2007, identificamos en Itagüí una problemática en materia de movilidad. Lo llamábamos el confite. Dos puntos. Uno, Coltejer y otro, Cervecería Unión. Las dos, donde íbamos a recoger agua de niños, pues en esta zona, entonces si había un choque, colapsaba la ciudad, bajando en el sector de Coltejer. Por eso se amplió, se mejoró y se hizo la paralela a la quebrada Doña María con el proyecto MetroPlus. La otra era el intercambio vial de Indoamérica. Ahí empezamos a evaluar, a revisar y en el año 2015 hacemos los primeros bosquejos. En el año 2016 ya arranca ese intercambio que determina que el flujo más importante es el que va hacia la calle 36, hacia San Antonio de Prado, y el otro es el que continúa hacia la estrella. Y de la mano de esto, Lusa, hay otra buena noticia. Ya firmé el convenio con Área Metropolitana y Medellín para continuar esa doble calzada en el otro tramo que es la conexión hacia San Antonio de Prado, el que se nos vuelve otro punto difícil porque como ya aquí hay fluidez, pues allá va a haber esa dificultad. Entonces, en materia de movilidad es una obra muy, muy importante para nuestra ciudad. Es decir, tenemos soluciones reales en materia de movilidad y por fin, alcalde, la movilidad de Itagüí va a mejorar sustancialmente, no solo para los itagüiseños, sino para las personas que cruzan también a diario por nuestro territorio. Veamos la nota. El intercambio vial de Indoamérica, la mega obra anhelada por los itagüiseños, ahora es una realidad de la mano de la Alcaldía de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En acto protocolario realizado sobre el lado occidental del nuevo puente del intercambio vial, el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, encabezó este evento, acompañado del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en calidad de presidente de la Junta Metropolitana y del director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, donde realizaron la entrega oficial de esta gran obra de infraestructura que impactará positivamente el sur del Valle de Aburrá, especialmente a los cerca de 20.000 vehículos que transitan por este sector a diario. Este proyecto tuvo un costo de 92.000 millones de pesos, de los cuales la Alcaldía de Itagüí aportó 39.562 millones para la adquisición de predios y su demolición. Este intercambio contempla un puente de 260 metros con doble calzada, 4.800 metros cuadrados de andenes y 1.570 metros de ciclocaminabilidad en sus alrededores. Transformación total de la antigua Glorieta Pilsen, así como de la doble calzada de la carrera 50A entre las calles 37B y 36 en el sector conocido como Indoamérica. Además, esta gran obra también tiene un componente social, toda vez que impactará a la comunidad con gimnasio al aire libre, cicloparqueaderos, un parque infantil y un skatepark de 1.162 metros cuadrados, que beneficiará a más de 500 deportistas de la ciudad, quienes no tenían donde practicar este deporte. Nos vemos beneficiados de muchos jóvenes deportistas por este gran espacio que nos hicieron para poder montar en patineta. Me parece muy increíble que nos tengan en cuenta también a los jóvenes en este tipo de espacios. Y no solo a los jóvenes, a todas las personas, porque esto beneficia a todo el sector. En cuanto a la movilidad, me parece súper chévere. Hay más mejorización, hay más control del peatón y de los carros, menos peligro para los ciclistas. Me parece muy importante porque se descongestiona la vía, ayuda para el medio ambiente, mejora todo el entorno. ¡Gracias!